El pasado domingo, 8 de marzo, nació esta hermosa potranca que hoy podemos decir que es hija de Wade Carver en la yegua Pretty Valeria por Pretty Boy. Su padre, además de ser hijo de otra leyenda, First Down Dash, Wade Carver obtuvo 11 victorias, gananzas por $1.005.946, campeón de los alamitos Million Juvenile Invitational de grado 3, campeón del Governor's Cup Derby de grado 2, campeón de los alamitos Super Derby de grado 1 y campeón del Champion of Champions, esto como corredor. Como semental también se ha destacado, padre de One Cool Wave, ganador de 11 carreras y ganancias por $237.418, ganador del All Canadian Derby de Ranch Candy, $118.379 en ganancias, tercer lugar en el Heritage Place Futurity de grado 1. Su madre, Pretty Valeria, nunca pudo correr derivado de una fractura y prefirieron no exponerla, pero es una hija de Pretty Boy por Mr. Yes Perry, quien obtuvo 8 victorias y ganancias por $514.626, campeón del Retama Park Derby de grado 1, del Texas Classic Futurity de grado 1. Esta hoy pequeñita de Guanajuato, orgullo mexicano y de sus propietarios, pasará por el ring de subasta para que estén pendientes de su evolución. Jerry Nick Nicodemus Fue considerado y es recordado como uno de los mejores yokis cuarto de milla de todos los tiempos. Se dice que fue un gran amigo para muchas personas dentro de la industria de las carreras. Sus logros en la pista son legendarios y la forma humilde en la que se acercó a su éxito siempre será recordado como una leyenda del cuarto de milla. El jinete del salón de la fama de Ruidoso y de la Acqua, Nicodemus, ganó tres veces el All American Futurity, con Tree O's en 1968, Rocket Wrangler en 1970 y Ronald Ryan en 1986. Ganó cuatro veces el campeón de campeones en los alamitos, dos veces con Dash for Cash en el 1976 y 1977, con Lady Juno en 1980 y con Denmin and Diamond en 1981. Ganador de 1,252 carreras, generó 18,88,775 dólares en ganancias, retirándose en el año de 1993. Llegó a administrar carreras en Nuevo México y fue miembro de la directiva de la fundación del All American Ruidoso Downs, donde se ofrecían becas para los jinetes que se encontraban en la industria de las carreras. Jerry Nick Nicodemus fallece en 2019 a la edad de 73 años.